ahora será ley. El fútbol femenino en un plazo de tres años debe volverse profesional Yera. Un abrazo para ti, buen día. Hola, hola, chicos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Efectivamente ayer fue por fin eh se votó tres años estuvo en la Cámara este proyecto de ley en dos mil diecinueve lo propusieron eh este año ya fin desde el año pasado se le puso eh urgencia para que lo empezaron a votar pasó por la Cámara de Diputados pasó por comisión llegó al Senado también por comisionante tuvo que volver a la Cámara de Diputados para que lo votaran pero ayer ya definitivamente ciento cuarenta y tres votos a favor solamente una abstención cero votos en contra y por fin el fútbol femenino va a ser profesional eh ahora eso sí hay que esperar que se promulgue la ley todavía quedan más o menos treinta días que el presidente puede vetarla después diez días para que salga en el diario oficial lo más probable es que esté saliendo por ahí principios de mayo pero pero ya estamos el fútbol femenino seis meses después de eso sí ya los clubes tienen que empezar a pagar claro y se demoró mucho pero también hay un tirón de oreja grande de los clubes que se habían negado esta realidad ellos lo veían como un gasto no como una inversión ahora van a ver también eh apoyos del estado para los clubes más pequeños que tal vez tengan problemas para poder financiar esas plantillas eso por lo menos estableció el día de ayer o sea ellos tienen que optar a estos fondos concursables no es como que el estado directamente les va a pasar plata es que si ellos lo necesitan pueden hacer como esta postulación a concurso eh y ver si es que el estado finalmente les otorga esta plata por por un periodo de tiempo pero también ahora se supone que una vez que se promulgue la ley son seis meses para empezar a aplicarla pero después de eso en verdad es un año o sea hoy los clubes tienen un año y medio para tener el cincuenta por ciento de sus de sus mujeres contratadas dos años y medio para que sea el setenta y cinco por ciento y tres años y medio para que sea el el cien por ciento entonces en verdad igual tienen plazo así que yo creo que también no hay excusas como para que digan es que no podemos aún no podemos buscar eh oficiadores no tenemos la plata no quizás no tienen la plata pero si tienen el tiempo de buscarla y de ver cómo la consiguen de aquí a que ya efectivamente la ley la tengan que estar cumpliendo entonces a mi parecer los clubes ya deberían empezar a ponerse las pilas en ese sentido cosa que cuando llegue el plazo y ellos ya tengan que tener este mínimo en el rotengan. Sí, yo creo lo mismo esto, por favor, tú. Sí, eh, Geraldine, reacciones porque me parece que eso es súper interesante porque uno lo puede comentar de de del fútbol que lo sigue constantemente de que muchas veces estamos informando acá del fútbol femenino pero las reacciones por ejemplo en Lanjub, en la futbolista, ¿Cómo se tomaron esta noticia? Eh, que es ganar una una pequeña gran batalla que que venían dando desde hace mucho tiempo, ¿Cómo cómo fueron esas reacciones? De locos, o sea, la emoción, eh, mandaron, o sea, yo ayer escuché por ejemplo audios de la directora Tancú, y en todos se les quiebra la voz cuando hablan, eh, se siente, se siente la emoción cuando hablan y están diciendo que que por fin se logró, o sea, creo que que es un hito súper importante, eh, bueno, y también las jugadoras, muchas jugadoras también muy emocionadas, si bien ya varias tienen contrato, o sea, hoy son siete los clubes que que tienen contrato, dos al cien por ciento, y el resto un par de diez hacia abajo, eh, la emoción es grande porque al final todas las jugadoras, eh, por fin van, van a poder tener esta esta como piso de condiciones mínimos, o sea, muchos dicen, ay, pero es que les van a hacer contratos por el sueldo mínimo, sí, probablemente, pero el sueldo mínimo es mucho más que estas veinte lucas que les pasan los clubes por concepto para quien da micro, entonces, a mi parecer, esto es un avance y en general las jugadoras estaban súper felices por, porque por fin se consiguió. Sí, no, que es verdad, es muy, no, muy breve, muy breve, yo quería hacer un alcance, eh, aquí hay, aquí hay en cosas, primero, eh, ¿por qué, por qué otros, por qué el gobierno tiene que apoyar a sociedades anónimas? Buena pregunta. Ya es por fomentar el fútbol femenino, está bien, entonces, ¿por qué no comenta? Es que, es que. La alfarería, la alfarería, no, pero, espérame, la alfarería en, no sé, Peñaflor, también es una actividad privada. Segundo, eh, acá se pone un estándar que me parece que tiene más que ver con el fútbol de élite femenino, y no con las realidades locales de distintos equipos, o sea, puede ser, no sé, por ejemplo, si tú estás en Puerto Montt, eventualmente no va a tener los recursos, ¿se pueden generar los recursos? Sí, pero Puerto Montt ni siquiera puede zafar hoy día con sus problemas, el caso Cobrelobo, el caso de el caso. O sea, mira, te quiero rematir las dos cosas que me estás diciendo, la primera, principalmente porque los fondos no son ilimitados ni por siempre, o sea, tienen un plazo desde que se promulgue la ley hasta cinco años para eh, posturar a ellos, por ende también es como para tener este fomento inicial y y poder contratar a la jugadora, entonces, no es como que ellos puedan eh acceder a fondos del Estado, y no es que todos puedan, o sea, no es como que finalmente ellos tienen que postular. No es que le va a pasar plata a la católica en el fondo. No, es que no tengo ningún, no tengo, no tengo ninguna duda de que le van a pasar plata a la católica y a Colo Colo, ninguna duda, porque Colo Colo ya trae, ya, pero Colo Colo ya estuvo con fondos. Colo Colo tiene cien por ciento. Colo Colo ya estuvo con fondos. Colo Colo ya estuvo con fondos contratadas. Colo Colo el año pasado se 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 puso en el seguro de esa artilla. Colo Colo tuvo fondos, fondos, Colo Colo tuvo fondos de inversión en el fútbol joven hasta hace cuánto esto? Dos años? Tres años? No, eso fue en el en la época de Arturo Salah. Mucho tiempo ya. Pueden hacerse los que no tienen recursos, pero la ley en su espíritu no está hecha para ayudar a Colo Colo y la católica y la U. Pero así va, así va a terminar siendo, así va a terminar siendo, no tengo ninguno, y además. Y además. Bueno, yo te iba a rebatir el otro punto, Nico. Portomón de partida, tú me estás diciendo que hay clubes que que Portomón no se la va a poder. Bueno, Portomón es uno de los clubes que tiene dos contratos y los tiene de antes, por ejemplo, que la misma católica. Entonces, la verdad es que Portomón ya tiene un montón de juiciadores locales y la meta, de hecho, de aquí a fin de año, en el proyecto que ellos publicaron, era tener entre cinco y diez jugadoras en total contratadas. Entonces, la verdad es que, claro, al final firmaron estos dos contratos como un inicio, como para darle el puntapié inicial a su proyecto de profesionalización del fútbol femenino, pero pero ellos ya estaban en esto, entonces también me parece que si los clubes no estaban haciéndolo antes, era por un tema más de falta de voluntad, que por el simple hecho de no tener plata. Y bueno, por ejemplo, en el caso puntual de Cobreloa, que quizás es lo que a ti te convoca, van a tener que hacerlo de todas maneras, entonces, ahí ellos tendrán que ver cómo lo hacen, y si no lo quieren hacer, los van a tener que desafiliar, porque eso es lo que aparece en las bases del torneo, pero es que eso es lo que a mí me preocupa, porque aquí no se trata de de instalar esta necesidad de que las jugadoras reciban su sueldo, que me parece súper honrado, sino en el por qué hay una actividad económica donde el Estado exige que se pague un sueldo. ¿Por qué? Porque el día de mañana yo puedo decir, porque esperamos un poquito, esperamos un poquito, Rodrigo, y y te lo digo también por por el por este tema, el tema del 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 Estado que puede trabajar en el sueldo, y además por las circunstancias en que se da, porque si tú me dices, equipo de Boston College de voleibol, ¿Por qué no pueden ser remuneradas esas esas jugadoras o jugadores? ¿Por qué el Estado y dice no, es que el fútbol y el fútbol profesional femenino tiene que ser así, y no el vole, el básquet, no, me 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 tocas, toca un tema súper importante, Nico, toca un tema súper importante porque justamente hay federaciones, y esto lo sé, hay federaciones que nunca han querido avanzar a la profesionalización porque obliga a otro tipo de contratos, y eso ha sido una brecha gigantesca en el deporte en Chile, y ha sido porque las federaciones no han querido, no porque no exista la voluntad, esto ha pasado justamente mencionaste el voleibol, ha pasado en el básqueto, no, no nos conviene ser profesionales porque los aranceles pasan a ser de otra forma y se manejan, yo creo que es un tremendo paso que tú des este avance a decir, de hoy en más, van a ser profesionales, porque te obliga a asumir esto con responsabilidad, te obliga a ir a buscar los recursos, a tener la inteligencia y la dedicación para trabajar en esto, que es algo que es efectivamente, que se puede conseguir, es más, obliga a tener tranquilidad, mira lo que voy a decir, al fútbol profesional masculino, acá pasó por alto hace algunos días, la situación de Deportes Antofagasta, Deportes Antofagasta está participando en la Copa Sudamericana, en el fútbol masculino, y no pudo iniciar la competencia femenina porque no tenía las condiciones para que estas chicas puedan entrenar, para que estas chicas puedan entrenar, y la Conmebol obliga que todos los clubes que participan en competencias internacionales tengan su rama femenina funcionando, se imaginan, se desafiliaba Antofagasta del campeonato, lo que pasaba con un club chileno masculino en la competencia internacional, te ayuda a regular todo, esto es un tremendo avance, es un tremendo paso, y yo creo que hay que apuntar desde ahí, que es el puntapié inicial, porque además, esto es cuando tú pones, no sé, cantidad de horas laborales, etcétera, es progresivo, te da un plazo de tres años para llegar ahí, tampoco es una imposición de que el día de mañana, no, tú no tienes los recursos, el día de mañana tienes que pagar, no, no es así, es progresivo y como se tienen que hacer las leyes. Ahora, el apoyar a sociedades anónimas deportivas, con fondos estatales, tendríamos que leer la letra chica, de qué trata, cómo va a ser, porque ahí podemos poner otro alerta, es otro tema, pero creo que es súper interesante lo que se está logrando. Pero la preocupación de la preocupación es legítima, porque aparece en otras áreas de la industria y era donde pueden decir, ¿por qué no apoyan a mí? Y es cierto, ¿por qué no apoyan al básquetbol? ¿Por qué no apoyan al vólibol? Bueno, yo creo que hay una razón también, y tiene que ver con el momento que está viviendo el fútbol femenino. Sabemos de que la sociedad anónima deben y tienen por obligación administrar y generar sus recursos, pero también sabemos que hay realidades que son diversas, que hay clubes que definitivamente el balance económico no les da para tener una rama femenina, lamentablemente, o por falta de visión, como ocurre en la Universidad Católica, que recién este año se colocaron a las pilas. Así de todo, también hay ejemplos donde en otras industrias le han dado de parte del Estado este empujoncito inicial para que luego la bicicleta comienza a andar sola. Por lo tanto, yo creo que tiene que ver también con el momento que está viviendo el fútbol femenino, con el éxito que está teniendo a nivel de selección, con lo que representa Christian Endler, con un sentido también de cierto grado de oportunismo de los parlamentarios, pero en buena hora, porque en el fondo lo que está permitiendo es la supervida y la sobrevivencia de una actividad que en muchos lugares no está siendo tomada en serio, porque por algo estamos viviendo los problemas tantos vagatas que que describe Edson, Gera, por favor. Mira, yo creo que al final, como para ir resumiendo también, es lamentable que tenga que que hacerse esto mediante una ley, o sea, creo que la lógica era que ojalá los clubes se pusieran las pilas porque ellos querían, como lo hizo el Chavo, como lo hizo el Colo, etcétera, pero bueno, será también, o sea, creo que que si tiene que ser mediante una ley obligar a una sociedad anónima, no es lo ideal, pero pero también es lo mínimo como para empezar a sentar unas bases de como para igualar la cancha, y bueno, eso mismo también, el mismo tema Antofagasta, o sea, ojalá que también ellos regularicen, y también se les va a exigir que dejen de tercerizar, que eso yo creo que es lo más importante, o sea, los clubes que no van a poder tercerizar a sus ramas, como Cobresal con Puente Alto, como Antofagasta con Soquimich Salar, como Iquique con el Colegio Code, o sea, entonces yo creo que ahí también los clubes van a tener que asumir las responsabilidades que tienen también para con sus ramas, como la tienen con el fútbol joven, también la tienen que tener con el fútbol femenino, entonces me parece que también las mujeres merecen tener este mismo espacio, y tal como los hombres tienen la oportunidad de jugar y defender una camiseta, yo creo que ellas también la merecen, y no veo por qué al final el problema económico y el desorden que ellos puedan tener tiene que implicarlas a ellas, o sea, ellos tendrán que ordenarse bien y organizarse, tienen los plazos suficientes, pueden buscar auspiciadores, pueden buscar mecenas, pueden ordenar sus finanzas y tendrán que pagarse, al final creo que es justo que todos ganemos lo que necesitamos y lo que merecemos por el trabajo que estamos haciendo todos los fines de semana. Bueno, Geraldine Molina acompañándonos hoy día en Red Golea es la clave con las novedades del fútbol femenino y la importante noticia que nos entramos ayer y que se concretó en la Cámara de Diputados. Que esté muy bien, Gera, un abrazo grande para ti. Chao, chao, gracias a ustedes, que estén bien. Bueno, muchachos, y el momento del cierre, contarás de que Ronald Fuentes es el primer técnico despedido en el fútbol de primera división, lamentablemente duró siete